Las estadísticas prueban que en los últimos seis meses se produjo una baja inexplicable de los homicidios, o explicable si se quiere, en Santa Fe como en Rosario. El propio gobierno reporta, con una actualización diaria de los homicidios ocurridos entre 1 de enero y el 8 de junio, a lo mejor las razones por las que puede haber una mejora tan marcada en los indicadores criminales. Pero me gustaría conversarlo con él, con quien venimos conversando esto desde que estaba absolutamente desmadrado. ¿Cómo andas Alberto? Buen día. Buen día, buen día, buen día Connie, buen día para todos. ¿Cómo andas, Myfren? En mayo cerró con ocho homicidios, un récord histórico si se quiere, contra 32 asesinatos que se registraron al mismo periodo el año pasado. Y años anteriores que también han tenido una suma bastante considerable. En lo que va del año, son 50 los crímenes registrados contra 134 que en el mismo periodo llevaba el año anterior. Y las cifras en años anteriores, obviamente al 2023, no se diferencian mucho. ¿Sabes cuál fue el mes, el mayo, menos sangriento, quizás igual a este? ¿Cuál? El del 2020, el de la pandemia. Sí. El primer mes completo de pandemia. O sea, restricción, aislamiento. Sí, estamos hablando de mes. Que hubo nueve homicidios. Estamos hablando de mes. Pero cuando vas al mes y después los homicidios, te decía, en el mismo periodo de año, el año pasado había 134, hoy hay 50. Y te llevaba en el mes a la pandemia, el primer mes de pandemia hubo nueve crímenes en mayo del 2020, que fue el mayo más bajo. Bueno, y ahora este, 8. Sí, es asombroso, es asombroso. Yo, repito, cuando vos haces la comparación, y ahí están las placas que ofreció el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia, ¿no? Es el mes, es el semestre más bajo de los últimos 10 años. El semestre que más se le acerca es el de 2019, con 147. Último año de la gestión... Perdón, con 138, 2017. Y con 147, 2019, estoy hablando del total de los muertos en la provincia, ¿no? Respecto a 2024. Pero está por abajo del 50% de la totalidad de los años, Alberto. No, no, es impresionante. 94 contra 199 del año pasado. Pensar que solamente había que encerrar a los presos y sacarle la comunicación, ¿no? A ver, charlemos dos minutos eso, porque, digamos, si no, la gente te dice nada, vamos a estar simplificando. ¿Solamente pasó eso? Están escondiendo a los muertos. Están escondiendo a los muertos. Te dicen, están escondiendo a los muertos. La verdad. Mienten. Yo justamente tengo un convenio con el Ministerio de Seguridad en donde adquirí cámaras refrigerantes en donde guardo ahí todos los que no contamos. Y en mi caso yo me he caracterizado siempre por guardar y esconder muertos. Es un disparate, digamos, que hay gente que ya están escondiendo a los muertos. Digo, ¿de verdad es un disparate? Cuenten lo que saben. Es un disparate. ¿Cuántos femicidios? ¿Cuántos femicidios? Me preguntaban ayer. No lo sé. Ocho muertes. Puse a revisar uno de esos ocho en Rosario, en Departamento Rosario, un femicidio. No te comas el verso. Pero estamos hablando de 94 homicidios contra 199. Estamos hablando de un número brutal de caída. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? Lo venimos diciendo, o sea, había que perfilar a los presos, o sea, poner los presos de alto perfil, aislarlos del resto, restringirles la visita, un montón de otras cosas. También significa que sean presos de alto perfil, endurecerle el transcurso, digamos, sacarle horas de patio, horas de recreación. Bueno, te portás mal, te tratamos mal, si se quiere, entre comillas. Como si fuese un nene chiquito, si no comés la comida, no el postre. Bueno, pero estamos hablando de un nivel de aislamiento absoluto. A los que se probó, según el 80% de los fiscales, que ordenaban ejecuciones de la cárcel. O sea, 95% de todos los delitos que pasaban en Rosario eran ordenados de la cárcel. Entre ellos, homicidios y amenazas, extorsiones. Comerciantes que le baleaban el frente, las balaceras, teníamos 20 balaceras por día, dijo la fiscal general en un momento. Hoy tendremos un promedio de una, dos, si hay. Hoy no tengo balaceras para contarte, por ejemplo. Bueno, pero hay un dato que decía... Era un hecho de abuso de armas, y el último que tuvimos fue el que se registró con la estación de servicio la semana pasada, donde, perdón, hace ya casi 15 días, donde la semana pasada detuvieron al gatillero. Ahora, estamos hablando de que bajaron más de la mitad los homicidios. Era un año en el que claramente hubo cuatro homicidios, que produjeron un enorme impacto. Sí, y un enorme impacto también. Y que, de algún modo, volvió a nacionalizar la situación de Rosario. Ahora, Guise Bota decía algo recién, que no es menor, que es que Rosario duplicaba los indicadores de violencia de la Argentina. Y Argentina es uno de los indicadores más bajos de América Latina de homicidios. Pero Rosario lo duplicaba, con lo cual ponía a la provincia en un foco prácticamente de estadísticas internacionales. Hablaba de una de las ciudades más violentas de América Latina, etcétera, etcétera. Ya la comparaba con Medellín. Sí, con Medellín, con Sao Pablo, con Caracas. La pregunta es, ¿estos números la ponen a la ciudad de Rosario en el mismo lugar que el resto de la ciudad de Argentina? No habría diferencia, digo, de sostenerse esta estadística, entre lo que pasa en Rosario y lo que pasa en cualquier otra ciudad del país. No, no, yo disiento, disiento, porque no en todos lados lo cuentan y se cuentan de la misma forma. Por ejemplo, en Córdoba, en Córdoba, es homicidio doloso, se considera para las estadísticas, para las estadísticas, o sea, lo que nosotros te comentamos, estas estadísticas. Cuando la persona muere en el lugar, si la persona muere en el hospital, no te lo cuentan como te lo contamos nosotros dentro de la estadística. ¿Me explico? Claro. ¿O voy de nuevo? No, perfecto, o sea, solo se cuenta con un tipo de homicidio. Claro, por eso Córdoba siempre tuvo una menor cantidad. Y para aquellos que por ahí no entiendan lo que les estoy diciendo, acá, antes del 2014, antes del 2014, o sea, de la creación del Ministerio Público de la Acusación, no se tenían en cuenta los homicidios cuando había un enfrentamiento, o sea, en las estadísticas, estamos hablando, en los números estos que te estamos dando cuando te contamos ocho, no se tenían en cuenta las estadísticas cuando había una muerte en un enfrentamiento policial. O un policía caído o un delincuente caído, abatido. En eso quiero reivindicar a mi amigo y compañero Juan Trento, que fue el primero que empezó a contar de Auno hace 20 años en Santa Fe, y después se extendió a la Generalidad. Muy pocas provincias cuentan los muertos de Auno como Santa Fe. Claro, bueno, yo lo contaba así, porque igual yo lo siento con el Observatorio de Seguridad, que hoy se van a hacer públicos en un rato nada más, la actualización, todos los días, 10 de cada mes actualizan. Bueno, yo lo siento en este sentido, por ejemplo, si una persona fue herida en mayo, herida por arma de fuego o por arma blanca, y muere en junio, el Observatorio de Seguridad lo toma, y el Ministerio Público de la Acusación, la muerte cuando fue herida, o sea, en mayo. No cuando muere la persona. Está bien, entiendo, hay como una... Son pavadas, tecnicismo, que por algún motivo ellos lo llevan así, y que uno dice, che, pero si murió ahora en junio, yo lo pongo acá, lo noto acá, tengo que modificar la planilla, tengo que agarrar el liqui, borrar, bueno, mentira, voy con la computadora, pero, digo, tenés que modificar la estadística de lo que ya hablaste. Pero bueno, yo siempre disentí con eso, igual que si muere, lo llegan en diciembre y muere en enero, entra en la estadística de lo que pasó, no de lo que está pasando. ¿Me explico? Sí, 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 me parece que está claro. Bueno, bueno, pero son números cercanos, son números cercanos, sí, sí, sí. Había una muerte en un enfrentamiento policial y no se tenía en cuenta, yo sí lo contaba, porque era una muerte, después que si lo culpaban o no, salía exonerado, no salía exonerado, era defensa, legítima defensa, era otro tema. Y después del 2014 sí se empezaron a contar. Por eso te digo, no en todas las provincias se tienen igual, yo sé que en Córdoba, si no muere en el lugar, no se tiene en cuenta para las estadísticas, tiene que morir en el lugar. Muere en el hospital, a los 5 minutos, a los 10 días, no se tiene en cuenta en las estadísticas. Por eso, perdoname la corrección en el aire, no en todas las provincias se cuenta de la misma forma, ¿no? No hay nada que perdonar. Nada, me parece que es importante remarcar esto, porque, digo, en un momento de tanta desolación, de tanta incertidumbre, por un montón de otras razones, sobre todo económica, laborales, digo, hay razones, ¿sabés qué me obsesiona a mí? Hay razones para decirle a la gente, mira, hay cosas que están funcionando, hay cosas que están funcionando, y hay cosas que funcionan. Sí, la positiva. No, pero no es solo la positiva, digo, loco, es mentira que no se puede hacer nada con, digamos, si hay predisposición, si hay voluntad, si hay gente dispuesta a laburar, si se juntan algunos factores. En Santa Fe, digamos, vos a decirlo con toda la luz, han aislado a los presos, pero además la policía reactivó, han comprado patriceros, y hay un factor que no se dice abiertamente, pero que es importante, que es la colaboración que está despertando algunas iglesias en la contención social, la vuelta a algunos planes sociales, como el Plan Abre, el Nueva Oportunidad, que están empezando lentamente, a sutil efecto, pero sobre todo la contención que están generando las iglesias. Ahora, cuando vos repasás, y yo no quiero dejar de decirlo, que el responsable del servicio penitenciario de los cuatro años anteriores, era un pastor evangélico, era un pastor evangélico, y aprovechaba su condición para... Perdona, el pastor Jiménez también era pastor evangélico. Claro, bueno, Walter Galvez es pastor evangélico, estuvo a cargo los cuatro años, pasó a todos los ministros que pasaron, desde SAIM hasta el último, estuvo todos los años con Perotti. Me consta, porque lo denunció acá algún miembro del servicio penitenciario que estaba amenazado por él, que él cobraba para que algunos presos de alto y de bajo perfil terminaran en los pabellones evangelistas con privilegios. Y además que mantuvo como una home office a las cárceles, desde donde vos bien decías se ordenaron el 95% de los homicidios. Digo, evidentemente hubo una toma de decisión, pero además no todos los pastores evangélicos son iguales, no todas las iglesias son iguales, no todas se comportan de la misma manera, cuando desde el Estado se motorizan políticas de uno o de otro tipo. Y digo, es importante decir estas cosas, porque lo contrario, si no caemos siempre en esta diatriba de nada es posible, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro con un gran profesor, decía Dicépolo, y me parece que es importante remarcarlo. No es poca cosa que hayan bajado, en un año, 105 homicidios. Un año, Alberto, un año y bajaron 105 homicidios. Sí, puede marcar una tendencia récord, o sea, si vos haces la proyección, vos decís, bueno, en 6 meses 50, los 6 meses que restan, con el otro 50, el año termina con 100 crímenes. Creo, creo que el año que menos crímenes tuvo fue 156. No, 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 pero no creo que lleguemos a ese número, estamos hablando de Rosario. Te estoy diciendo, el departamento de Rosario, el año que menos tuvo, que fue un año récord, si se quiere, fueron 156 casos. Sí. Tendría que buscarlo, me acuerdo así vagamente. Y si vos haces la proyección, te podés llegar a dar 100, incluso menos. A ver, te agarro una masacre esto, te sale... No, 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 a ver, alguien me dice... Es relativo. Alguien me dijo en Twitter, ¿qué vas a decir cuando mate la 10? Bueno, mirá, cuando mate la 10, vamos a hablar de los 10, y cuando se produzca, digamos, una serie de atentados como ocurrió hace en marzo, bueno, hablaremos de eso. Ahora, estamos hablando de un proceso. Y la otra, el Estado tendrá que programar y organizar medidas para evitar que eso suceda, ¿no? Y en todo caso, la pregunta es, ¿por qué deseas que eso suceda? Bueno, yo creo que ahora el trabajo que tienen que hacer es aún mayor. O sea, no es bajar los brazos cuando mate, se tiene que trabajar. Porque, a ver, si reparar un par de patrulleros y comprar algunos más como para tener un mayor patrullaje, te dio resultado, tenés que seguir incorporando. Se está... Yo no digo que haya más delitos predatorios, se está anotando el delito predatorio, que es lo que hablaba el fin de semana con algunos amigos. Me dice, eh, pero ahora vos salís, te roban el celular. No, digo, es que antes yo no te contaba que te robaban el celular. Porque matabas. Porque, más allá que te robaban 20 celulares por día, tenía un homicidio por día, tenía 10 balacera por día. Entonces, ¿cómo qué voy a contar? Después de todo eso, que a vos te robaron un celular, o que te robaron la bicicleta, o te robaron la moto. Entonces, ahora se empiezan a ver esos delitos menores. Que esos delitos menores hay que ir atacándolos con mayor patrullaje. Entonces, vos tenés que... Por eso digo, no hay momento de aflojar, es el momento de redoblar los esfuerzos, poner más patrullaje, poner más medidas de seguridad y contención en las cárceles, hacer más cárceles, porque llega un momento que... O sea, ya tenemos problemas de superpoblación carcelaria. Entonces, tenés que empezar a no quedarte con la sábana corta, ¿no? Que no te pase que te quedas sin patrullero, que no te pase... No, 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 que no te pase lo que te pasó a los últimos cuatro años. Alberto, me quedé sin tiempo, me imagino que habrá otros temas, pero bueno, ninguno de la envergadura del que estábamos abordando. Te agradezco. No, que te va a hacer el tema del día, porque se van a difundir hoy las planillas oficiales, y cualquiera va a poder entrar. No es que esto se lo dan a la prensa. Estos datos los elaboramos con información propia, que tenés vos, que tengo yo, y por eso lo conversamos. Pero hoy va a estar abierto a todas las personas. Seguramente van a hacer una conferencia de prensa entre hoy y mañana, anunciándolo.